Tú, tú no sabes lo que es quedarse sola Pues alguna cosa en mí ha cambiado y no lo sé No, no me digas no y me dejes sola para siempre sola Podrías regalarme el mundo entero más que arreconer Escucho solo el viento que en la playa me habla de tu amor Y volaría sobre el mar, no volvería ya jamás Sola, tú no debes de pensar que otro ocupa tu lugar No, pues me quedo sola para siempre sola Será que este cariño ha roto sueños y me da dolor Ya sé que tú eres inocente y por eso lo diré Yo volaría el más allá, no volvería ya jamás Sola y sentirme una vez más y volar en libertad Sola, sola con mi alma Y te lloraré pues estaré sola Yo me quedaré sola 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 Gracias por ver el video.